Personal policial de la Dirección de Investigación contra Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes ubicó y rescató a una menor de nacionalidad ecuatoriana reportada como desaparecida. La Policía Nacional del Perú, a través del personal de la Dirección de Investigación de Trata de Personas de Investigación de Tráfico Ilícito de Migrantes, el día 15 logró recuperar a una menor de 16 años que fue reportada como perdida o desaparecida en el vecino país del Ecuador. Nosotros tuvimos conocimiento porque nos llegó una alerta amarilla de nuestro similar de Interpol Ecuador indicándonos que esta menor estaría dirigiéndose a Perú con un grupo de personas adultas. Se logró ubicar en el Hostal Mar del Plata, cito en el asentamiento humano Luis Alberto Sánchez en San Martín de Porras, donde se logra recuperar a la menor y poner a buen recaudo conduciéndola a la unidad policial. Asimismo, paralelo a la recuperación de la menor, se logró intervenir y detener a la persona que estaba con la menor, al señor Eric Alexander Ureña Rueda, 23 años de edad, también de nacionalidad ecuatoriana. La menor aduce que por su voluntad es que estaba acompañando a la persona esta y que el motivo de su presencia en Perú era solamente lo estaban utilizando como zona de tránsito toda vez que se estaban dirigiendo a Ecuador, por cuanto ambas personas son integrantes de la barra del equipo de fútbol nacional de Ecuador, quien el día 5 de febrero tiene un partido por la Copa Libertadores con el equipo Fénix. Entonces, por su simpatía hacia el equipo nacional, es que decidieron ellos en el sistema de mochileo de trasladarse hasta Uruguay. Esa era la intención de ellos llegar allá.